El San San a las aulas fulgentes Son emporio de ciencia y de luz Donde encuentran las prístinas mentes La doctrina inmortal de Jesús En el aula hay rumor de colmena Y se acendra con miena lección Porque acude la ciencia serena A dar vida a la tierna razón Nueva aurora en el cielo ya brilla Con promesas de eterno pulgón Y germina del bien la semilla En las eras nutridas de amor En el aula hay rumor de colmena Y se acendra con miena lección Porque acude la ciencia serena A dar vida a la tierna razón El colegio más grande se muestra Con cultura, con ciencia y virtud Cada año que pasa se cuenta Como estrella fulgente de luz En el aula hay rumor de colmena Y se acendra con miena lección Porque acude la ciencia serena A dar vida a la tierna razón En dudas se emigran con bienes A luchar con las armas del amor El santana sembró en sus sienes Con coraje, cariño y vigor En el aula hay rumor de colmena Y se acendra con miena lección Porque acude la ciencia serena A dar vida a la tierna razón